A ver gente, yo hoy día voy a subir dos videos nada más Solamente dos videos porque después tengo que ver que voy a chucha que voy a hacer Ya veré en el mundo de Pokémon, que voy a hacer Pero yo no quería hablar de que Abron, pero lo voy a hacer Porque al final, el que nada hace, nada teme, ¿ok? Partamos por ahí Primero, si tú no eres Fly, ¿por qué haces un video protegiéndote a ti mismo de que no eres Fly? Si yo no soy Fly, ¿por qué voy a hablar del Fly? No me importa una mierda, digamos, no lo hago nada más No hablo del Fly si yo no soy Fly Pero cuando me encuentro, o sea, en serio Abrí el browser, puse Pokémon Go Fly y me apareció esta mierda Entonces cuando vi esto dije, pero a ver, ¿qué, Abron? Yo estoy desactualizadísimo, hermano Y tú sigues llorando por la gente que te dice Fly Si tú sigues llorando por la gente que te dice Fly es porque lo eres Cuando alguien se protege o autoprotege de una calificación de otra persona Es porque tú eres culpable Pero cuando tú no te proteges y te importa una mierda Y te rascan las bolas y te ríes en la cara del resto Da lo mismo No haces nada Estás ahí No pasa nada Todo bien Todo hermoso Todo correcto Pero cuando haces un video explicándote y mostrando tus propias pruebas Para zafarte el culo del resto para que mi Antic te patrocine La cagas Y aquí es donde vengo yo Que ya llevo como cuatro meses de vacaciones Y te la meto por atrás ¿Por qué? Porque es muy simple Si yo no hice nada Yo no tengo que hacer nada Si me acusan de algo Voy a corte y que me digan y que me muestren la realidad Pero no tengo por qué hacer un escándalo porque me acusan de algo ¿No? Menos con Pokémon GO Este tipo tiene nada que tengo yo O tal vez más Yo tengo 35 Ese tipo debe tener lo mismo que yo Soy un puto viejo Lo reconozco Pero me gustan los videojuegos y me gusta el salseo Así que estamos aquí No tiene sentido protegerte por algo que tú no has hecho En este video vamos a ver como que Euron se protege Y vamos a comentar bajo mi forma de comentario Ya sé que para gente probablemente sea un poco grotesco O para otros no Sé que gente va a venir a llorar aquí Y a chuparle las bolas a KeyBron Pero es parte del escenario Es parte del stage Es parte de lo que soy yo Es parte de lo que siempre hice en este canal Y la gente me lo pide Así que si no te gusta Bueno, me la puedes jalar a tres manos Porque la tengo bien grande ¿Ok? Es súper simple A ver Estas que me pone la gente Bueno, como por ejemplo esta que decía Ya decía yo que este gordo No movía el culo Lo agarraron en pie Y no me vengan con que usó pase remoto Porque no se ve como holograma su avatar Vale, esto lo dice este ese O sea, mira Aquí este tipo se está defendiendo Primerito Primerito Segundo Hay una foto de una captura Lo malo es que no hay un puto video Porque el KeyBron ya ocultó todos los videos Cuando yo lo saqué Lo saqué en cara Y cuando Kire lo saqué en cara El guatón, el gordito dijo Bueno, yo me tengo que esconder Porque si no me escondo Me la meten Así que se escondió Y ya sabemos la historia también de De Ya se me olvidaron los nombres De Draco Gamers Que dejó Pokémon GO Porque se aburrió Pero bueno Y eso es otra historia Y ya sabemos Tengo una guardada ahí De Ivalis O como se pronuncie De la gorda Que la tengo ahí metida Que se las voy a meter Como cañón por el culo Así que cuando quiera hacer el video Pero vamos a ver Qué es lo que dice Y cuáles son las excusas Que siempre da Para decir que no es Fly Señor, bueno Debe ser No Pero espérense Me la caiqué Pero lo peor de todo Es que O sea, lo peor de todo Es que se toma el tiempo De responder De hacer un puto video Para aquí Para aquí Para aquí Grupos de Telegram Grupos de Whatsapp Grupos de Facebook Twitter me reventaba Todo el mundo diciendo Que yo ayer había estado En San Francisco Que se ve Por lo que se ve Es una zona de Flys ¿Vale? En el que todos van allí Pues a jugar Yo no entiendo Como que te crucifican A los Flys así Los ponen así En un pilar Como a Jesús Y ya estás muerto Porque eres Fly Pero viejo Si el juego está Tremendamente aburrido hermano Si no usas Fly ¿Qué mierda haces? Y si no eres Fly ¿Por qué estás tan gordo? Te veo hace años O sea, en realidad No veo tus videos Veo tus cagadas Y sigues siendo el mismo tipo No has bajado de peso Un kilo Entonces A ver Yo tengo amigos Que son medio gorditos Y que caminan Pero no caminan tanto Así que puedo decir Que tal vez Porque no caminan tanto No han bajado de peso Pero es que Quebron Tú eres el amante Puchamonero Tú vas del Himalaya Ida y vuelta Tres veces al día Y no bajas de peso Estás como Estás como La azuca esa Que no tampoco Ha sido una mierda Y tampoco baja de peso Y tampoco se le van Digamos La sombra de la cara Parece un Gastly Es que no entiendo Jugar porque está muy bien No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Vale Sí, es verdad Se ve que estaría yo En San Francisco Vale Voy a enseñaros algo Para Para callar bocas Porque es que Uno ya No tendría que hacer esto Pero ves Para callar bocas ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Dice No tendría que hacer esto Pero lo hace Y lo hace Porque está picado Y lo hace Porque sabe que es Fly Y lo hace Porque simple y llanamente Le da Le pica el culo Le pica el culo Y lo hace por eso Porque Quebron Realmente tiene un comportamiento De un niño de 5 años Yo puedo estar criticando Lo que ha aceptado Pero no saldría De defenderme Viejo De algo que no tiene sentido Si tú no hiciste nada No te defiendas Tendría que ir a por la Andorrus Y punto Pero es que Es que yo me canso ya Quebron Es de las últimas veces Que voy a saltar Para defenderme Pero si se cansa Deja YouTube Viejo Ya, ya está Ya, si ya te cansa Ya, no lo hagas Viejo Si lo haces por plata Bueno, está bien Pero si te vas a quejar No lo hagas Que no tendría ni que defenderme Pero bueno Bueno, Quebron Pues supongo que esta sería La raíz en cuestión Yo doy gracias A Dios, Quebron De que De que Bueno, pero este es un Zapdos cualquiera Ya todos sabemos Que el Zapdos es una puta mierda A ver Australia, España Lavian, Australia, España Madre Yo soy de Mataró Es que dejad ya De una puñetera A vez de desconfiar Quebron Si se ha llegado a decir Se ha llegado a decir Cosas Pues es asturiano De este Pero bueno Ahí está Capturado a distancia Vale San Francisco Mataró Ubicación Mataró Cataluña España Mi casa Vale Pero es que de la misma manera A lo mejor También hice un Mewtwo Vale Y me invitaron desde Asturias Y me dirás Quebron ¿Eres asturiano? No Mi mujer sí Pero yo no Pero está capturado a distancia Yo soy de Mataró Es que Dejad ya Yo no sé Yo no sé Que Pokémon Atrapó Ni tengo Puta idea Honestamente Cuál Atrapó O cuán No Atrapó O qué Se filtró Y qué No Se filtró Yo estoy acá Simplemente Por el Puto Video de Quebron Defendiéndose Más allá De que Él muestre Pruebas O no Muestre Pruebas Quebron Sigue siendo culpable Al simplemente Al simple hecho De decir Que él no lo hizo Al simple hecho De salir a un canal En su propio canal Y salir a hablar Mierdas ¿Ok? Es el simple hecho De poder defender Salir a defenderte Y ya eres culpable Eso es todo Aunque él muestre Las pruebas Que muestre Que la gente Probablemente Decir Pero Shaggy Dijo que Sí Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Dijo Lo que ustedes quieran Pero El simple hecho De que él venga A salir a defenderse Ya es una crítica Ya es algo negativo Porque tú no O sea Si vuelvo a decir Lo he dicho Creo que lo he dicho Diez veces En este puto video De mi agua Si tú te defiendes Es porque algo hiciste Pero él No entiende eso Él entiende De que él tiene que Defenderse Porque Como ni anti Que lo patrocina Está re cagado Si no lo hace O no sé Honestamente no sé Que tiene en su cabeza Para salir a defenderse No tengo idea Tiene 830 mil seguidores Y lo vence 34 mil personas Yo tengo 19 mil Y me ven 3 personas Soy un feliz Soy muy feliz Muy feliz Honestamente Puñetera vez de desconfiar Que si se ha llegado a decir Se ha llegado a decir Cosas como Que 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 no Que Ibron Eso está mal Porque tú Sales como Como si el avatar Estuviera Es allí presencial Vamos a comprobarlo Y a enseñar A esta gente Que tampoco es que Tiene mucha Dos dedos de frente ¿Vale? Normal Normal ¿Veis? Oh Aquí sí Remoto Normal Remoto Normal Normal Bueno Yo no entiendo Un carajo Lo que dice Normal Remoto Cambia de color El avatar Digamos De Kebron Pero Yo aún así No le creo Aún así No le sigo creyendo Y tampoco creo Que le voy a creer Nunca Ya lo hemos pillado Con videos Que yo creo Que tengo guardados Que los puedo enseñar Porque Pero probablemente Que Ebron Venga a llorarme Al canal Y a decirme Que por qué Tengo los videos Guardados Y todo el tema Porque es un llorón Le he hecho Varios videos Que ya borré De mi canal Pero es que Él es un llorón Y siempre ha sido así O sea Es que no No hay forma De que no sea un llorón Dejenme buscarlos Porque los tengo por acá O sea En serio que los tengo Videos por el canal Creo que los tengo Aquí Si no me equivoco A ver Tula ¿Puede ser esto? No Memes Max sonidos Videos Twitch Videos listos Tampoco Y aquí Probablemente los tenga Pero si no los encuentro Bueno a la mierda No me acuerdo A ver Lo podría buscar Como Que Ebron O como Que Como se escribe Su puto nombre Ni me acuerdo Como se escribe Su perro nombre Y yo no voy a editar Los videos O sea Lo voy a poner Tal cual O sea No voy a editar Nada Chicos Simplemente Lo voy a poner así Porque creo que Creo que es más fácil Para mí Ser así Ok Ser así Ser simplemente yo Y ya está No hay más Tendría que buscar Mis respaldos Videos Meme Videos Para el canal Logos Fortnite Es que no los tengo Tengo mi carnete Ahí Pero es lo único Que tengo Ya en otro video Los mostraré Porque no sé Onde están Y tendría que buscarlos Tendría que buscarlos Tengo tanta mierda Aquí Que no sé Probablemente Yo creo que los tengo En mi cuenta De mega Déjenme ver Si los tengo Por acá Aquí Aquí los tengo ¿No? Ah no Pero No Lo tengo así No Ya no No sé Si los tengo A ver Se llama Youtubers A ver No 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 Son de los tengo Así que nada Chicos No va a ser más largo El video La verdad Voy a buscar Esos videos Que los tengo Por ahí En algún lado Los quiero mucho Cuídense Ya saben Que esta es mi propia Opinión Y es un concepto Propio mío De mi estilo Como comento Y al que le gusta bien Y al que no Que lo mame Eso Cuídense